Y seguimos con más noticias. Genera expectativas entre la ciudadanía, las primeras memorias de gestión del presidente Luis Abinader, que consideran que entre los temas que debe mencionar el primer mandatario, deben estar la crisis económica, la corrupción, el desempleo y la aplicación del Plan Nacional de Vacunación. Leticia Díaz realizó un recorrido y nos presenta los detalles. Leticia, adelante, buenas tardes. Sí, saludos, buenas tardes. Así es el presidente Luis Abinader. El fin de este sábado, 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional, sus primeras memorias de gestión. Meses en los que se ha concentrado en recuperar la salud, la economía y la independencia de la justicia en la República Dominicana. Para ciudadanos, la gestión de Abinader hasta el momento muestra aspectos positivos, pero debe continuar esforzándose para atender temas relacionados a la corrupción, la crisis económica y la continuación del plan de vacunación contra el coronavirus. Bueno, yo lo veo bien, porque cada quien lo ve desde su punto de vista. Puede ser que yo lo vea bien, usted lo vea mal, porque usted le está yendo mal. Bueno, para mí el presidente va por buen camino. Primer tema, el tema de la corrupción. Ese es el tema, el principal tema. Si logra que aquí la corrupción se elimine, pues seguiría para adelante siempre, porque estamos ansiosos de que aquí se haga justicia. Usted sabe que ahora mismo sea la corrupción que había de pagar muchos, muchos, miles y miles de millones de pesos en botellas, que eso lo sabe todo el mundo, aunque yo lo quiera negar, y corrupción, entonces se han ido eliminando. Quiero que el presidente tome en cuenta con los funcionarios que él ha metido a trabajar ahí, que han sido los funcionarios que le han cerrado la puerta a todos los que trabajaron para llevarlo como presidente de la República. En los últimos días el país ha registrado alzas en los productos de la canasta básica y actualmente el sistema educativo permanece en la disyuntiva de un retorno gradual y seguro a las aulas. La crisis económica, lo que estamos viviendo, pienso que él ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para hacer sentir a los dominicanos que va a gobernar bien. Quiero que te diga la verdad, yo no quiero hablar mal del presidente, tal vez le está haciendo lo que él pueda y él crea, pero hay muchas cosas que por más que él quiera, él no lo va a abarcar todo. El tema que debe de tocar es él, el del desempleo, tiene que tocar también y aplicarle a la población sobre el pacto eléctrico que se hizo, que se firmó, por lo cual él no está de acuerdo. Entre los proyectos anunciados en estos primeros meses de administración del cambio están el programa Súperate de Ayuda Social a Familias Vulnerables, también el plan de vivienda a bajo costo Familia Feliz, que involucra la construcción de 62 mil unidades en un periodo de cuatro años. El más reciente logro destacado por el gobierno fue la firma del pacto eléctrico, llevada a cabo este jueves luego de unos siete años en discusión de los sectores empresariales, sociales y políticos para la mejoría del sector energético. Hasta aquí la información, retorno contigo al estudio. Leticia, muchísimas gracias por este reporte.